Arrancamos el año de forma espectacular. Hoy tenemos excelentes invitados para que nos hablen de las perspectivas de lo que va a ser el 2022. De este lado tengo a Héctor Cubelos, nuestro socio en República Dominicana, Miguel Estrada, nuestro socio en México, María Andrea, nuestra socia en Colombia, y Ricardo Correa, quien es nuestro socio en Centroamérica. Ellos van a estar platicando de todas las tendencias y cómo visualizan el mercado en los próximos 12 meses. Esperemos a ver qué tanto le apuntan o le pegan a las perspectivas o a las tendencias que va a suceder durante este año. Bienvenidos, chicos. ¿Quién quiere lanzarse al agua? Creo que ustedes tienen dos visiones, ¿no? Creo que acá está una visión más optimista de lo que va a suceder en la región y esta es una visión un poquito más conservadora y pesimista. ¿Quién quiere comenzar? ¿Los pesimistas o los optimistas? Los buenos, obviamente. Los optimistas, bueno. Bienvenidos de Arrancamos. Gracias. Antes que nada, un placer estar aquí con ustedes. Yo creo que el año que arranca se dislumbra como un año espectacular, un año de recuperación. Venimos de prácticamente 18 meses bastante complicados, negativos. Pero lo más importante es que hemos aprendido de la pandemia, hemos aprendido a reaccionar, hemos reaccionado bien, hemos mejorado la forma en cómo planificamos y cómo entendemos nuestros mercados, nuestras tendencias. Creo que, bueno, uno ve las estadísticas y se proyectan crecimientos a nivel Latinoamérica entre el 5 y 7 por ciento. Son prácticamente rebotes hacia arriba en cuanto a recuperación económica, una estabilidad macroeconómica prácticamente mundial, vacunas en la mayoría de los países. Entonces, sí hay un tema de desigualdad, obviamente, en África, etcétera. Pero en los países más industrializados hay altos niveles de vacunación, nuevos medicamentos, etcétera. Estamos en tranche de recuperación. Yo creo que no hay nada que lo detenga. Van a venir más olas de COVID. Eso es inevitable. Pero el alto grado de vacunación y el mejor entendimiento de la pandemia va a hacer que este crecimiento y esta recuperación sea espectacular para el 2022. Sí, y yo creo que complementando un poco al final, hoy en día todos los países y las empresas, y lo mencionó Ricardo, que creo que lo más importante, aprendieron a reaccionar rápido. Aprendieron a cambiar sus procesos, a invertir en innovación. Y eso es lo que va a permitir que este año, pues las empresas sigan teniendo un crecimiento y puedan resurgir nuevamente ante todas, digamos, que los cambios que tuvimos a nivel de mercado con toda la pandemia y demás. Entonces yo creo que el principal beneficio que nos trajo toda esta pandemia es que aprendimos o las empresas aprendieron a reaccionar y a generar cambios que les permitieron resurgir y seguir abarcando el mercado como debe ser. Pareciera que hubieran escuchado a Bill Gates en la entrevista que hizo el año pasado y claramente estaba muy alineado con lo que ustedes dicen. También aprendimos y aunque vengan nuevas olas, él considera que estamos ya en la cúspide, al final de lo que va a ser el efecto pandemia y él es muy optimista al igual que ustedes. Ahora si ustedes, cuénteme, ¿por qué tan conservadores o no sé si llamarlo pesimista o más bien conservadores? ¿Cuál es su visión? Bueno, yo desde mi punto de vista diría que conservadores más que pesimistas porque independientemente de que quizá no es tan favorable la opinión, entendemos que las empresas tienen que hacer todavía cosas. Han dicho, por ejemplo, que ya los números, las cifras macroeconómicas apuntan a positivo. Sin embargo, y yo que vengo de República Dominicana, que es uno de los países que más crece de la región, veo que todavía existe incertidumbre en el mercado. Tenemos potenciales olas de COVID que pueden venir o de cualquier otra pandemia o el mundo ha aprendido que se puede paralizar durante un tiempo. Y otra palabra muy interesante que tú decías es el tema de la reacción. Es verdad, hemos tenido empresas que han estado reaccionando, pero que han dejado proyectos que eran importantes y que han quedado en carpeta y que tienen que llevar a cabo. Cuando yo veo una posición conservadora, ¿qué es lo que veo? Incertidumbre, unos mercados que no necesariamente terminan de arrancar y unas empresas que tienen que aprovechar la capacidad que tienen hoy en día y explotarla como tal al máximo. Veo todavía empresas que tienen oportunidades de eficiencia, oportunidades de controles, de ir con esos básicos de una empresa, con ese ABC, de sacarlo, de implementarlo correctamente, de ajustarse y una vez siendo eficiente, entonces pensar en múltiples innovaciones y en múltiples eficiencias. Es un momento para utilizar muy bien los recursos que tienes, para organizar la casa, para comerte el pedazo de un mercado que está un poquito mermado, aumentar tu market share y sobre todo en ese sentido ser muy rentable y evidentemente generar el flujo de caja que después te vas a necesitar para invertir en momentos de bonanza. Creo que 2022 todavía es un año que apunta a seguir siendo conservadores, pero evidentemente ya activos. O sea, la parálisis del 2020 ha pasado. 2021 todos pensamos que se iban a hacer cosas. No necesariamente se hicieron, se dejaron todavía muchos temas en carpeta, muchos temas pendientes y ya 2022 tiene que ir a cerrar esas brechas, a tener empresas eficientes con lo básico y pensar en años posteriores, evidentemente en crecer y tener cuotas de innovación un poquito más altas. Vale, correcto. Sí, yo refuerzo el comentario de Héctor. No quiero ponerme en un punto pesimista porque efectivamente los crecimientos son una realidad. Sin embargo, es crezcamos de manera sostenible. O sea, no podemos dar, aventarnos a invertir de forma desmedida si ni siquiera hemos dado los primeros pasos correctivos o si no hemos hecho esos procedimientos higiénicos y no estamos claros incluso en qué estrategia vamos a seguir. Y como comentaba Héctor, no. Más en mercados donde todavía hay incertidumbre, donde todavía no está el piso firme como para aventarnos de lleno a hacer inversiones fuertes. Creo que es el momento. Perdón que te rompa ahí, Gabriel. Mira, si tomamos esa postura, que para mí es, hasta cierto punto, medio mediocre, lo que va a pasar es que aquellos que siguen el paso, aquellos que cierran el grupo de efectivo, aquellos que se hagan las innovaciones agresivas, se van a comer en el mercado. Y si le damos un mensaje a los empresarios de no, vayan tranquilos, este año tienen que establecerse y poquito a poquito van a venir los big players y van a comenzar o terminar de consolidar el mercado. Se van a comer a los chiquitines que van a seguir esperando. No, aguanta las infecciones, aguanta los nuevos productos, aguanta las innovaciones porque quizá viene una tercera o cuarta ola. Las olas de COVID van a seguir viniendo y va a haber caídas de la bolsa y va a haber diferentes problemas macroeconómicos, pero no podemos quedarnos en esa parálisis por análisis porque finalmente alguien más sí lo va a aprovechar. El mensaje sería, veamos positivo el 2022, accionemos, si analicemos, obviamente no es un error de medida, pero la ventana que nos ofrece el 2022 es una ventana que pocas veces se va a volver a ver eso. Aprovecho lo que acaba de decir Ricardo, dijo una palabra bien fuerte, una postura bastante mediocre. Entonces, aprovechando eso, no es que quiera medir cizaña, pero siendo siendo la postura de ellos, a tu parecer, mediocre. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le harías a tus clientes? Ustedes que son expertos en diferentes tipos de materia y en diferentes mercados. ¿Cuáles son las recomendaciones que van a hacer a sus clientes para el 2000? Para este año y que arranquen de una vez y consoliden este 2022. Y ustedes, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya algo lo dijo Héctor. El Héctor ya hizo un par de recomendaciones, pero puntualmente, ¿qué les van a recomendar a sus clientes? ¿Y qué es para que se puedan defender del ataque que les dijiste? Ustedes puntualmente, ¿qué les van a recomendar a sus clientes? Así los dejan sin argumentos y a ver si ellos pueden rebatir ese argumento. Lo mismo que hemos venido predicando durante el 2021. Para mí hay dos acciones claves que se están ejecutando y que se tienen que seguir ejecutando, que es el que no lo haya hecho, que vaya por un diagnóstico. Y no es porque es un servicio que nosotros tengamos, es que realmente necesitas identificar que está fallando. Y ahí quizás tienen la respuesta de si yo tengo que luchar por cerrar brechas en ventajas comparativas o tengo que ir a por ventajas competitivas, porque también las empresas tienen una curva de madurez. Y para empresas que estén un poquito más adelante de todo eso, me gusta mucho el concepto, incluso más que la propia planación estratégica, que también es necesaria, el tema del business plan. O sea, tener claro a dónde le voy a apuntar, como francotiradora por el mercado y cómo voy a explotar los recursos que tengo para evidentemente con la demanda que hay poder explotar y generar esos flujos. Para mí esos son los dos puntos por donde empezaría. O sea, identificar potenciales, dónde estás hoy en día y dónde quieres llegar y apalancarte ya sea con un buen plan estratégico o un buen business plan y ejecutar proyectos en el camino para consolidar esas oportunidades. En esta época, y no considero que podamos decir que estamos fuera de pandemia, saber dónde hay más plata en la mesa. Y punto número dos, evidentemente, capturar toda la demanda y asegurarla por si vienen mal dadas. Eso es. Miguel, ¿y tú qué tienes? Ese expertí de alguna manera también de analizar y también de cierta tendencia tecnológica. O sea, que a nivel de tecnología, visualizas, no, a este momento no, o te dirías tú alguna tendencia, ¿qué visualizas como tendencia? Las compañías se hablaban de analytics, se hablaba de robótica, se hablaba de inteligencia artificial, machine learning, ¿cuál es lo que tú visualizas? Al final, el hecho de tener una postura conservadora no quiere decir contraiganse o quédense paralizados, todo lo contrario. Hay que aprovechar, pero hay que estar claros de hacia dónde vamos a enfocar los esfuerzos. Entonces, en este caso, como ya comentaba Héctor, lo primero es tener el norte claro. Están cambiando ya, ¿no? Sí. Lo primero es tener el norte claro. Ya se va para acá. Lo primero es tener el norte claro de hacia dónde vamos a ir. Efectivamente, si no están claros, si no se tiene una estrategia definida, un portafolio, si no tenemos detectadas las oportunidades o dónde están esas falencias, pues obviamente nos vamos a estrellar. Entonces, por eso, ese punto de, ok, estemos claros hacia dónde vamos y ahora sí sigamos. Y ustedes, basado en lo que ellos dijeron, business plan, plan estratégico, diagnósticos, ¿qué más recomiendan ustedes para los...? Yo creo que lo más importante es entender cuáles son los objetivos que va a tener el cliente o las empresas para este año. Al final, si uno va sin un rumbo, va a ser muy difícil poder lograr. Creo que un punto muy importante que también se caracterizó en este 2021 fue invertir en temas de innovación. Al final, si tú cambias tu forma de trabajar, de ejecutar, de hacer las cosas, te vas a volver automáticamente mucho más competitivo. Y lo hemos visto al final en todas las industrias que tuvieron que cambiar completamente su forma de trabajar, de vender, de entender qué quiere el cliente. Entonces, yo creo que un punto muy importante es invertir en innovación, reforzar todo lo que tiene que ver con entender qué es el consumidor y qué es lo que está buscando en el momento. Y eso va a permitir que se continúe en el mercado y complementando lo que decía Ricardo, al final, si tú no te arriesgas, pues va a ser muy difícil mantenerte en un mercado que va a seguir cambiando. Al final, la pandemia va a seguir existiendo, van a seguir dándose cambios, su cliente va a seguir cambiando. Constantemente tienes que estar renovándote, invirtiendo en innovación. Fíjense que se proyecta que entre este año 2022 y el 2025, el 70% de la población de nuestra región va a tener acceso a internet vía móvil. y que también va a haber un aumento considerable en el retail digital. Eso significa, por ejemplo, para México pasar de 15 billones a 28 billones de dólares en transacciones vía móvil. Eso no creen ustedes? Eso todavía sigue siendo bajo. Pareciera mucho, pero realmente creo que es máximo el 5% de la venta total. Es decir, todavía el canal tradicional es más fuerte, pero muchos clientes ya están comenzando a invertir en ese tipo de canales. Ustedes creen que este año 2022 hay que invertir en transformación digital o hay que invertir en la construcción de buenas bases de datos sólidas o está dentro de su diagnóstico o ustedes consideran eso también? De hecho, voy a dar mi visión sobre eso porque nosotros incluso lo hemos trabajado. Ojo, ser conservador no significa no invertir, es ser inteligente y no abrir la chequera donde corresponde. Sí, estamos de acuerdo, por ejemplo, en los temas de innovación. La postura que defendemos es que estamos más de acuerdo en lo que un día para ti fue una inversión de innovación que las explotes correctamente. Por ejemplo, cuando abordamos los trabajos de transformación digital con los clientes, la recomendación de nutrir el mapa de sistemas con todavía más plataformas, herramientas, bases de datos, suele ser la última recomendación de todas las que hacemos porque antes analizamos el portafolio, los canales, el modelo comercial, por dónde llegan los clientes, análisis taxonómicos, poblacionales de tu cartera, cómo es mi base de datos y con todo eso, muchas veces, a la misma plata, las mismas herramientas a expuestas, los mismos recursos pero transformados con un enfoque diferente, te potencia totalmente la organización y pasas de organizaciones que incluso, ser conservador no significa que no apuestes por la innovación, es aprovechar todo lo que tienes en la mesa para quizá, si lo llevamos desde el contexto digital, ser realmente más digital, pero digital de verdad, transaccional, efectividad digital, unos indicadores que me bajan el costo por transacción, eso es lo que nosotros defendemos. Vemos que muchas veces se confunde esto como tengo que invertir, compro este sistema, compro este sistema, compro este sistema y no realmente exploto lo que tengo. Esa es la postura que nosotros tenemos es aprovecha tus capacidades, lo que tienes, úsalo bien y entonces piensa después, cuando seas muy bueno en lo que estás ahora, piensa entonces en dar otro paso. Sobre todo porque estamos en una época de pandemia, pospandemia, la verdad que no sabría decirlo con incertidumbre de más olas, pero sí me queda claro que hay un spam de atención limitado en las empresas, la gente tiene muchas cosas, tiene muchas iniciativas, está ejecutando demasiados eventos a la vez y es difícil de controlar. Entonces es mejor centrarse en lo que tienes, sacarle partido y entonces ir a otra cosa. Hablaste de muchísimo análisis y estadística y yo insisto, las empresas son expertas en analizar y suelen ser no tan buenas en implementación, en innovación, en hands-on, en go to market, en hacer las cosas. Yo no digo no planear y abrir la chequera, pero sí ir un poquito más allá, aprovechar, insisto, esa ventaja, ese consumo que alguien está teniendo. Si no tienen la plata y el barco hay exceso de liquidez en los barcos, hay tasas de interés bien bajas y la gente no quiere tomar el riesgo. Hay que tomar ese riesgo porque si no lo haces tú, tu competencia lo va a hacer. Si no lo puedes hacer internamente, bueno, te hay un asesor externo que lo haga, pero hazlo. El tema es que hoy en día se quedan, no, mejor no voy a esperar tres meses, seis meses, se dejan a ver cómo se estabiliza. El mundo es cambiante, hay una competencia férrea por el mercado, por el consumidor. Si no lo vas a hacer ahorita, te van a comer el mandado. Entonces, sí, siga la recomendación del equipo, de analizar, pero háganlo de una forma sumamente agresiva, sumamente enfocada en el negocio, enfocada en el consumidor. O se pueden quedar analizando toda la vida como un señor y si posiblemente se los van a comer y van a desaparecer. De hecho, yo de ese lado me paso a tu lado de la mesa. Si analizan, si analizan e implementan, pero lo que quiero decir es no hagan inversiones a lo loco sin antes haber implementado y explotado lo que tienen. Evidentemente tiene un ejercicio de estrategia, pero aprovechar capacidades de ahora. No ahogan los flujos, aprovechan lo que tienes, das a la organización, que también es importante, un respiro de somos buenos, dominamos, somos expertos y posteriormente vas a por otra cosa. ¿Tú me te sumas o vas a quedarte helado? ¿Te pasas de ese lado? No. Y es que de nuevo, o sea, lo que comentabas hace un momento es no está peleado una cosa con la otra. No quiere decir que démonos analizando de por vida, pero es que y nos pasa. ¿Cuántos clientes es en la hora que quieren desarrollar productos nuevos y ni siquiera saben cómo se comporta su portafolio? Ni siquiera están midiendo la rentabilidad de esos productos. Tienen mil productos. Su venta, el 80%, se concentra en 20%. Y aún así quieren que innoven y desarrollen cuando están cargando y arrastrando una serie de ineficiencias. A eso nos referimos. ser conservadores en cuanto a la inversión no quiere decir quédate estático. Es actúa, obviamente, implementa, pero parte sobre lo que ya tienes. Sácale más jugo a lo que ya está puesto en la mesa. Les dije que íbamos a arrancar el año con el pie derecho. Definitivamente un foro espectacular. Yo me llevo grandes mensajes. A la final creo que se parecen más de lo que ellos mismos creen. Definitivamente el único que va a diferir un poquito es en los porcentajes de crecimiento, pero me llevo mucho de que este 2022 va a ser un excelente año. Hay que analizar, hay que identificar potenciales, hay que construir un business plan, hay que desarrollar ventajas competitivas y cerrar las comparativas. Y definitivamente si quieren buscar material que les sirva como guía general, pues sigan a estos señores. Están todos en LinkedIn y síganos a nosotros en ingenierovalor.com ahí van a encontrar todo tipo de material y bueno, que tengan un excelente arranque de año como el que nosotros hemos tenido.